En esta área se engloba el arte y la técnica necesarias para el desarrollo de proyectos que den respuesta a las necesidades del hombre y la sociedad, mejorando las condiciones ambientales del espacio físico. El objetivo es dar forma y contenido a un producto o servicio, solucionando problemas de forma creativa y colaborativa. De esta manera, la arquitectura se centra en los espacios donde vive la gente, ya sean los edificios o el espacio urbano, la ciudad. Mientras que el diseño lo hacen los objetos y los servicios y se utiliza con el contexto de cualquier disciplina. La ingeniería aplica los conocimientos científicos y tecnológicos a los sistemas y procesos de fabricación, producción y gestión en la industria o las empresas, entre otros. La investigación en esta área pretende avanzar en el conocimiento integral a través de la historia, el diseño, los materiales, las técnicas y las ciencias aplicadas.